buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos bueno mis amores me estoy levantando así que voy a hacerme un masaje reductor en ayuno cuerpos latinos yo siempre les he dicho de dos tres veces a la semana súper sencillo mis amores que aceite vamos a utilizar de tu preferencia de naranja de coco de almendra de argán el que tú tengas cuerpos latinos así que bueno siempre les digo preparamos la piel activamos ganglios inguinales pequeños movimientos pequeños bombeos empiezo a estimular toda la piel le digo mami prepárate que viene algo maravilloso preparo preparo súper sencillo te voy a regalar tres técnicas mis amores que le vas a sacar provecho me voy acá a la boquita del estómago un poquito más arriba bombeo empiezo a estimular estímulo y estamos ready cuerpos latinos acá que lo que vamos a hacer full aceite y comenzamos vamos a empezar a preparar la piel empezamos de abajo arriba de abajo arriba empiezo a hacer leves movimientos circulares contraigo siempre el abdomen contraigo 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 remuevo remueve mira ve solamente con los dedos si eres principiante trabaja solamente con las manos entonces cuernos 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 a los lados trabajo por 20 segundos y luego que voy a hacer contraigo el abdomen siempre dreno como yo tengo un corte de cesárea voy a drenar a los lados pero siempre enviando hacia los ganglios inguinales le coloco más aceite no quiero que me maltrate la piel mis amores ahora me voy mira vez como que si fuese un gancho mira vez con los nudillos cuerpos latinos agarro las manos agarro las manos y le meto full fuerza requiere de muchísimas ganas mis amores así que mete el flow a eso empiezo a remover remuevo remuevo trabajo por 20 segundos y siempre voy a drenar cuerpos latinos el machucador de ajo esto no te puede faltar de todo corazón movimiento circular mira movimiento circular trabajo por 20 segundos y voy a drenar el gordito de anita que me cuelga acá métele a ese gordo mi amor mira vez a los lados vete a los lados trabajo por 20 segundos y que hago voy a drenar voy a drenar ahora te voy a regalar otro secretico mis amores bueno ya trabajamos acá luego podemos estimular hacia arriba mira vez drenando hacia cisterna mira vez trabaja los de todas estas formas otra cosa vamos a trabajar la respiración vas a respirar profundo sostienes introduce los dedos entre costillas mira vez y drenas vamos esto lo haces por 10 veces sueltas respiramos sostienes y sueltas luego de eso mis amores trabaja acá tengo este champiñón kit herramientas de maderoterapia si no tienes mi amor full mano no te des mala vida machucador de ajo paleta de cocina y estamos ready así que como yo la tengo mi amor mira vez durele cuerpo es latino pero de verdad es una maravilla en esta zona muy pocas veces sale morado tengo 5 años dándome masaje y bueno cuida tu alimentación haz actividad física mi amor y hasta los masajes de este cuerpo latino así que esto es todo mira vez la piel se pone roja obviamente estamos haciendo un trabajo con madera así que vamos con todo cuerpo es latino coméntame cómo van tus resultados mi amor y otra cosa cuerpo latino apóyame sígueme en youtube dianita fi piso bajo cuerpo latino y juntas somos más fuertes si tienes alguna duda búscame en instagram arroba dianita fi y yo te aclaro todas esas dudas así que vamos con todo vamos a ver